qué recuerdos te trae este objeto alguna vez ustedes usaron este objeto para los que no saben para las nuevas generaciones que no saben qué es es un cassette que se utilizaba antes este era nuestro nuestra memoria usb nuestro nuestro spotify nuestro youtube donde conservamos nuestras canciones aquí había blancos y había lo que eran transparentes como pueden ver este es del grupo brindis miren el cassette consistía en dos lados lado a aquí está y el lado b aquí está de este lado y que consistía en qué adentro traía dos engranes dos este como rieles donde se enredaba lo que era la cinta que se puede mirar entonces cuando estaba ponemos en el lado a la cinta de un lado se pasaba hacia el otro lado reproduciendo la música que venía grabada cuando se acababa sacamos el cassette de la grabadora y lo da lo giramos y ahora se tocaba el lado b traía como seis canciones 7 dependiendo el artista vale porque algunas canciones son más largas otras son más cortas este era nuestro nuestro nuestra memoria no sé de cuántos llegas eran porque tampoco sé estos eran estos y como les digo los transparentes se acuerdan que aquí arriba o más bien los que conocen el cassette o los que utilizaron el cassette traía una laminita no sé si la pastilla y entre la pastilla y la esponjita este pasaba la cinta y eso era lo que hacía que se escuchara la música cuando se nos descomponía le poníamos un cachito de papel de baño así de esos este esponjaditos así o algún cachito de colilla de cigarro porque a veces la laminita se rompía o se salía ya no había manera de volverla a arreglar o algunos lo que lo que hacíamos era doblarle la con alguna algún alambrito o algo le doblamos lo que era la laminita hacia arriba y luego del otro lado también le doblamos para que la laminita se hiciera como arco así como un arquito así para que hiciera más presión entre la lo que era la pastilla y la y la esponjita para qué para que se escuchara más este clarita la música de esa manera la música se escuchaba más clarito bueno siempre y cuando no se hiciera se enredara la cinta en la pastilla porque el nombre se hacía un barañero ahí tenemos que estar ahí ahorita en la actualidad la nueva generación ya no sabe qué es esto ya no sabe cómo se usa o cómo se usaba los que lo usamos sabemos qué lo que lo que conlleva este utilizar esta cosa con cuidado porque si la cinta se rompía o se enredaba era un era un batallar para volverlo a restablecer o a restaurar hoy en la actualidad uno entra a youtube a spotify oa su plataforma digital favorita para escuchar música y está escuchando canción y no te gusta nomás le das un clic y ya cambia la canción y que no te gustó la otra y le das un clic y cambia los que usábamos estos cassettes no era posible hacer lo mismo porque a veces el grupo tocaba una canción o grababa una canción bonita una más o menos una bonita una más no nos gustaba mucho una canción no podíamos darle clic para avanzar la canción que hacíamos agarramos una pluma y aquí lo que era donde vienen los engranes aquí metíamos lo que era la pluma así de un lado así a no me gusta la canción bueno la voy a adelantar girábamos el cassette poníamos en la grabadora el cassette y le damos play a todavía falta un poquito le volvíamos a adelantar otro poquito y volvíamos a poner el cassette de la grabadora ahora me pase ahora vamos a dar al revés metiamos en el otro lado y a regresar la canción porque antes no podías darle así como hoy va que le das play y no te gustan más la cambias estos no eran no eran así el cassette y aparte cuando no tienes tus canciones favoritas como hoy verdad que la gente va recolectando las mejores canciones de los artistas nosotros no teníamos la manera de hacer eso usamos el cassette que hacíamos aquí en la parte de abajo de los cassettes traían un orificio no sé si lo recuerdan nosotros le ponemos un cachito de papel ahí para taparle esto para que para que la grabadora activara el dispositivo de grabador y poníamos el cassette ya estábamos esperando en la radio que a que el locutor pusiera nuestra canción ya cuando poníamos los dos dedos porque se acuerdan que la grabadora tenía play y a un ladito traía otro botoncito cuadradito que traía un puntito rojo era para grabar entonces nosotros estábamos ahí esperando a que el locutor este pusiera nuestra canción con los dedos así mira así cuando empezaba a tocar la canción pum picamos los dos dedos así rapidito y estamos esperando que se acabe la canción y estamos allá en el pause esperando a que termine la canción para poderle pausar y luego ya le damos este el stop y ahora sí a regresar la canción a ponerle play para ver si se grabó bien la canción porque a veces no se grababa bien o el locutor hablaba durante la canción y si salía bien la canción pues si lo dejamos y nos esperamos a volver a grabar la siguiente canción que nosotros quisiéramos por tan la actualidad muy facilito ya uno descarga las canciones que quiera pero los que usamos este este pedacito de plástico el cual yo en lo personal no es un simple pedazo de plástico para mí este pedazo de plástico encierra un mundo de recuerdos en este pedazo de plástico hubo muchas dobladas de laminita hubo muchas puestas de de esponjita de papelito hubo muchos rellenos de de cuadritos hubo muchos play hubo muchos adelantadas hubo muchas atrasadas de cinta para mí este no es un simple pedazo de de plástico para mí es es algo más allá que que me recuerda que alguna vez fui joven y que me ayuda a pensar que alguna vez si dios me lo permite ser el viejo entonces no es un pedazo de plástico es un removedor de recuerdos que me ayuda a echarle un vistazo a lo que he hecho y a buscar recuerdos bonitos entre todos los recuerdos que haya a buscar los bonitos y a volver a vivirlos